Al lamentar que siete meses después del crimen aún se desconozca lo que ocurrió aquella noche y no haya ningún detenido, vecinos de Paula Santana piden reabrir la investigación en busca de nuevos datos. De una zona tan grande no puede venir que no hay responsable, ahí hay algo más atrás de eso. Pérez, quien era su vecina y la conocía desde pequeña, recordó que Santana había reportado que era acosada por un compañero de trabajo de la empresa donde laboraba en la zona franca de las Américas. Ella le había dicho a su mamá que la estaban acosando, entonces la gerente le tenía como una rabia a ella porque eso es lo que se comenta. Entonces, ¿a dónde está la gerente y dónde está el dueño de la empresa, de la nave? Consideran que de haber atendido a tiempo los reportes de la joven, quizás se hubiese evitado la tragedia. Los supervisores no deben primeramente parcializarse con ninguno, porque a veces eso es lo que sucede, ¿no? Este es mi amigo y yo sé que lo hizo, que pasó esto y no quiero meterme en lío. A veces así, personas que por no meterse en lío se quedan callados. De igual forma entienden necesario que las empresas creen departamentos exclusivos para atender casos de acoso. Y así que se tomen las medidas de que haya una sanción más drástica para ver si eso disminuye. Y en la medida de que eso se queda como en el aire, pues van a seguir sucediendo y no va a salir a la luz quién realmente tiene que pagar para que eso se detenga. Como hay departamento de contabilidad, administración, recursos humanos, también debe existir ese departamento de esa queja, de esos acosos. Debe haber alguien que vele por eso, porque es algo difícil eso, imagínense. Santana, de 23 años y quien estudiaba para hacer azafata, fue reportada desaparecida en febrero luego de no regresar de su trabajo. Días después, su cuerpo fue encontrado semidesnudo y con signos de violencia física y sexual dentro de una alcantarilla en la zona franca de las Américas. De acuerdo con los familiares de Paula Santana, junto con su abogado, se mantienen a la espera de unos documentos que el Inasif debe entregarle esta próxima semana para así darle continuidad a la investigación. Gabriela Andújar, Noticias S.I.N.